¿Me salen 6? A mí me sale 6 Sí, déjala ahí, que venga, que tiene que venir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale, vale Déjalo que venga, sí, sí, sí Venga aquí, culero ¿Dónde están las siguientes? Le está dando ansiedad a Meika Tranquila, Meika, todo está bien Carguen armas, carguen armas Carguen armas No, 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 que venga, que venga Carguen sus armas Recarguen, recarguen Me está dando ansiedad, papá